Historias mágicas Érase una vez una princesa traviesa llamada Ariel Ariel es una sirena Tiene un precioso cabello pelirrojo y una cola verde Ariel vive bajo el mar con su mejor amigo Flounder ¿Es un pez? Ariel es muy aventurera Pero a veces se pasa Puede ser un poco alocada Como yo Ella también es muy valiente Ariel rescata al príncipe Éric de la gran tormenta Y le canta una canción Siento que sí Puedo formar parte de él Ariel quiere ser humana para poder estar con el príncipe Éric Pero eso no le gusta a su padre ¡Ariel! Y se enfada ¡Su amor es imposible! Úrsula, la bruja del mar, convierte a Ariel en un ser humano ¡Ja, ja! ¡Soy Úrsula, la bruja del mar! ¡Ja, ja! Úrsula guarda la voz de Ariel en una caracola Ahora Ariel puede caminar como una humana Está guapísima con su vestido de novia ¡El príncipe Éric también lo cree! ¡Es la princesa perfecta! ¡Tiene la princesa perfecta! ¡No! 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 ¡No!